Conejo Amarillo Conejo Amarillo Conejo Amarillo Conejo Amarillo ¿Tienes miedo? ¡Conejo negro! ¡A jugar! ¡Wow! ¡Ya ven, nekia! ¡A vin, a vin, a vin! ¡Obeja nekia! ¡Oh! ¡Más, más! ¡Huebolosa! ¡Conejolosa! ¡A jugar! ¡Oo! ¡Oh! ¡Obeja nekia! ¡Oh! ¡Obeja nekia! ¡Wow! ¡A ver! ¡A beja nekia! ¡A ver, me gusta! ¡Ah! ¡Avín! 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 ¡Gallina rosa! ¡Pollito amarillo! ¡Peja negra! ¡Gallina rosa! ¡Bien! ¡Gallina rosa! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukin en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¡Bien! ¡A jugar! ¿Eh? ¿Fantasma? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Cinguro morado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tianguro no! ¡Cinguro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Conejo morado gigante! ¡Ah! ¡Adiós, conejo morado! ¡Más, más! ¡Tianguro amarillo! ¡No! ¿Lo triángulo? ¡Oh! ¡Tiangulo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Olejo a manillo gigante! ¡Adiós conejo amarillo! ¡Más, más! ¡Cuál a la olorosa! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Conejo de osa gigante! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Adiós conejo losa! ¡Más, más! ¡Wow! ¡Ja! ¡A pentagono verde! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaj, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Adiós conejo verde! ¡Adiós conejo verde! ¡Conejo morado! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo rojo! ¡Conejo verde! ¡Yay!